. Su amante, tremenda revelación de Matías Atem, amigo de Morena, sobre Jorge Rial y una famosa. . Este lunes, Jorge Rial regresó a la pantalla chica de América y por primera vez habló del escándalo con Morena, que la semana pasada lo escrachó al filtrar un audio del que el conductor. . En su descargo, el conductor disparó contra Matías Atem, que trabaja en los medios pasó por despedida de solteros y sería cercano a Morena Rial. . En respuesta, el acusado reveló quién sería la amante del conductor de intrusos. . En medio de su descargo, Jorge Rial reveló que hay un mediático metido en su peor pesadilla. . Escuché audios espantosos sobre mí. . Hay un tal Matías Atem que participó, mis abogados ya lo tienen. . Este Matías es golpeador de mujeres, intentó sacar provecho de esto. . . . Hay audios también de Natasha Hype que trabaja de extorsionadora, advirtió. . 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 Dice que le dijo a la hija que sus novios están con ella por la plata. . . . A ella la quieren por la plata, del padre, y a él las minas lo aman por como es como persona ¿no? . . . . . . . . . ¡Gracias!